Por favor, para luego dar una solución con el confiniente a los temas. Buenas et 걸�Davis, señor Catubert Viva, de todo eso. Buenas tardes. Gracias, señor Catubert Valle. Jorge. La Iglesia Bordas. Mesa. La Iglesia de la Iglesia de la Marina, el Consejo de la Paz, el waysct�� del ren feminismo, Burlívar Sánchez. Secretaria de Economía. Mi nombre es Aníbal Sánchez, Arcaner en을 particular a Estados Unidos. vengo juntamente con el gestante del Sindicato de Vendores del Terrasur y el primer regidor, Víctor Alvarez. Señor Presidente, nuestra presencia aquí en Guayo, en esta reunión, primeramente quiero agradecer habernos recibido porque verdaderamente nuestra preocupación es latente porque no tenemos un conocimiento cierto o narrado referente a la construcción del desembarcaero artesanal del Terrasur. Quisiéramos tener conocimiento porque hace dos meses aproximadamente se redució un plazo de 90 días, se redució un plazo de 90 días que no se iba a dar informe general sobre el pediste técnico de esta importante obra de Cerrasur y no solamente para Cerrasur, sino para Cañete y Yauyú. Por eso esta es nuestra presencia aquí, señor Presidente, señor Gerente Regional, señor Genaro de Paz, señores funcionarios. Queremos que esta obra, que es de impacto para toda la provincia de Cañete y también de Yauyú, que esta obra se haga una realidad. Señores funcionales de aquí presentes, este pedido lo he hecho en dos audiencias públicas de la región, en Cañete y en el límite, en Ayacucho, Centro Nuevo Ayacucho, y en dos audiencias, en dos secciones de consejo regionales, una en Asia y la otra última en San Vicente de Cañete. Es nuestra preocupación, señor Presidente, señores funcionarios, que este proyecto que está en este momento, en donde se realiza, digamos, el expediente técnico, quiero pedirles a cada uno de ustedes, en nombre de mi pueblo y con el de Cañete, que se haga una realidad y que se dé lo más pronto posible. Que el expediente técnico se concluya, como ha dicho el Presidente, con una oportunidad, porque el financiamiento lo lucharemos, lo buscaremos, señor Presidente, en el gobierno central, en el gobierno central, y a quienes sea necesario tocar la puerta para que este fondo, esta inversión, se comience con la construcción de ese parque de los artesanales. Ese es nuestro pedido, señor Presidente. Asimismo, quiero aprovechar esta reunión, referente a un trabajo muy pequeño, pero muy importante a la vez, porque se trata de la educación. Por ejemplo, el Palacio Primario 2131, José Olaya Balandra, del Distrito, en base al terremoto, se ha construido nuevas arros. Se ha construido la construcción de nuevas arros. Pero el cerco perimétrico ha quedado abandonado. Está con cerco de lona, caña, y esto, digamos, verdaderamente, deja mucho que desear de una obra nueva, de una obra nueva, y está rodeado de un cerco verdaderamente en pésimas condiciones. Señor Presidente, el problema de este trabajo, de estas construcciones de la lota deportiva y cerco perimétrico, es que está, como esta ejecutora, la provincia de Cañete. La provincia de Cañete, tiene dos años y no se hace nada. He intervenido en la provincia de Cañete para poder contar con el perfil correspondiente y traerlo acá al señor presidente y decirle y pedirle nos apoye con esta obra. Tiene el código ENTIR y si hay que actualizarlo, habrá que actualizarlo. Y quiero dejarles... Quiero dejarles el expediente técnico al señor presidente con toda la documentación y tráeme el que fue atreco ejecutado en la provincia de Cañete para que ese, como dice la ejecutora, seamos Cerra Azul. Pero en últimas coordinaciones que hemos tenido, digamos, con el señor secretario de Paz, podríamos pedirle a Cañete que pase la unidad ejecutora a la región, si es necesario. Aquí tengo lo que quisiera dejarles en sus manos, señor. Y pedirles a los funcionarios que nos apoyen. Pedir a los funcionarios nos apoyen con estas dos obras importantes para nosotros. Quiero decirles también, como ya mencioné en otros oportunidades, el distrito de Cerra Azul, estos dos últimos años que hemos dado en la gestión actual, no hemos pedido ni se ha ejecutado ninguna obra en mi distrito. ¿Por qué? Porque yo tengo entendido que para nosotros es importantísimo la construcción de este parqueo, que es una obra de una inversión grande. Por eso es que le hemos tocado la puerta a la región, señor presidente. Hemos tenido una relación excelente, que ha tenido la buena voluntad, también siempre estar atento a este pedido. Pero ahora quiero pedirles esta actualización y el aceleramiento de este proyecto, señor presidente. Eso es todo porque las horas chicas, las horas de electrificaciones pequeñas, de agua y desagüe de nuestros centros poblados, que son menores, eso es nuestra obligación. Como autoridad municipal, lo ejecutamos. Pero estas horas son importantes y quiero pedirles eso por el presidente. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy bien agradezco la presencia del señor alcalde y el señor alcalde. Quería que invita a ser secretario de la Organización de la Asociación de Pectadores Antisarales de San Marzú, Jorge M. Sabandir, y el secretario de Economía de la Asociación de Pectadores, el señor regidor distrital, y de la primera clase. Gracias por estar con nosotros. Una de las preocupaciones que están también en la consejera en el tema del embarcadero de San Marzú, usted recordará que cuida hacia la zona, hablamos, para iniciar los estudios que estaban siendo trabajados por una empresa privada. Si avanzamos en la repreta, luego el ingeniero Jefferson va a seduzgar la palabra para empezar. ¿Cómo estamos? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué es lo que falta? Por nuestra parte, existe la buena voluntad y el alcalde de la empresa hoy, y lo reitero de ello, nos interesa que este embarcadero se pueda construir no solamente por el tema de los hermanos pecadores, sino también por tener productos frescos para la provincia y los hermanos de Yau? Hoy, ellos desembarcan en Pocosana. Es todo un costo tener que traer productos hacia la provincia de Cayet. Existe la buena voluntad nuestra de inyectar todo el dinero que sea necesario y si tenemos que compartir inversión con el gobierno nacional, así lo haré. Si el gobierno nacional da marcha atrás, nos juntaremos el dinero de donde podamos tener nuestra región y sin interés a que se construya ahí. Por lo tanto, regalifico mi compromiso por parte del gobierno liberal de invertir en esta construcción que es importante. Pero también aquí hay un aspecto que es el sector privado. Que no se estuvo en cuestión del alcalde ni ni ha sido un compromiso que viene de la anterior cuestión de que el sector privado pueda comprometerse dentro de los plazos establecidos. En ese sentido el predicador para este tema de desembarcaderos ingeniero Jefferson, jefe de la OPA, quien pueda dejar en el uso de la palabra alcalde porque también ustedes se han reunido con una oportunidad en Arenales y con empresas privadas también para ver cuánto es el avance qué compromiso qué revoluciones tendrían que haber cómo hacemos para que ese expediente prontamente pueda llegar a la región. Nosotros, hermanos prestadores, repito, nos encargamos de buscar si son 10 o 15 millones hay que hacer pero por ustedes por ellos y por las personas que viven en la provincia y la gente y ya no que serían los beneficiados. Yo quiero hacer la palabra. Gracias, presidente. Y como ustedes conocen, el proyecto inicialmente consideraba un monto de inversión de unos 10 millones en esto en un momento a ese nivel el proyecto se ha aprobado por 15 millones a nivel de 3 que lea por 15 millones de 0,28 mil 406 nuevos soles pero ¿qué significa que el proyecto haya incrementado el monto de inversión? Significa que los pasos siguientes son la elaboración del estudio de partibilidad y los estudios definitivos como es el expediente técnico tienen un rigor técnico más exigente. Hay que hacer mención y esto es importante que ustedes tengan la decisión de que el financiamiento de estos estudios desde el comienzo desde que se empezó a elaborar y se empezó a orientar este proyecto viene siendo coercutado con la empresa Perú y LNG esto a través de un convenio que se firmó por el año 2009 cuando fue la reflexión y en ese convenio Perú y LNG se comprometía a cubrir íntegramente el costo de los estudios lo que ha acontecido después de la aprobación del estudio de 3 partibilidad es de que Perú y LNG tenían un monto determinado para poder financiar esos estudios y una vez que el proyecto ha sido aprobado por 15 millones ya no fue 19 sino fue 15 y dado que el convenio que se firmó en aquel entonces y los términos de referencia el monto que empezaba a impartir en ese momento hablamos del año 2009 consideraba un monto que a la fecha dado que el sistema nacional de inversión pública ha evolucionado y es ahora más exigente se requiere esto de impacto ambiental que antiguamente no hubo se tenía ese rigor por ejemplo se estima que es lo que nosotros hemos presentado en la empresa que estos estudios deberían estar ocurriendo los 45 mil soles Perú y LNG han manifestado que inicialmente ellos no tenían los presupuestados los 45 mil nosotros hemos presentado a Perú y LNG unos términos de referencia que es la propuesta técnica que sustenta por qué es que esos estudios nosotros hemos considerado que están por un monto aproximado de 45 mil soles y Perú y LNG hasta este momento se encuentra evaluando esta propuesta acabo de conversar con el representante de Comercial de esta empresa y nos hemos propuesto una reunión para el presidente disculpe que eso se nos fue bien estamos está propuesto una reunión para el día 3 en la ciudad de Lima es más que siempre que venga un alcalde o haya unos temas o posibilidades tienen que haber una respuesta entonces yo supongo que la intervención del alcalde está hablando de que oye que buscaba alguna alternativa de solución donde todo va a participar porque a vos y alcalde podría ser en el caso de coordinación a la edad si hay una reunión porque ya hubo una reunión previa y que sería importante una reunión para firmar un acta correspondiente y los plazos correspondientes sí presidente aclarar lo siguiente definitivamente la voz tiene que ser un representante de los restos que se vuelven donde son ellos que tienen compromiso en ese tiempo de estos estudios puedo darles el alcance sí de que se ha venido conversando y se ha podido llegar a este nivel de coordinación yo técnicamente cumplió con todo lo que la empresa nos ha exigido para demostrarles el rigor que se requiere para hacer buenos estudios y que se puedan contar con una buena obra y tener los beneficios que están esperando lógicamente los tiempos bueno no son los que todos esperamos pero hay que tener presente que si nos vamos a demorar entre tres o cuatro meses para hacer buenos estudios es un buen un buen proyecto un proyecto que cumpla con las exigencias y dado que siempre hemos venido coordinando esto se viene dando porque justamente tuvieron una serie de observaciones por parte de la selección de los estudios entonces todos con el ánimo de destacar y hacer esto que sea un buen proyecto pienso presidente si nos permite que en día tres de la próxima semana yo creo que podríamos estar decidiendo hacer una tarea de tener compromisos el tiempo que ha tenido la empresa para evaluar los términos de referencia que les hemos presentado ha sido aproximadamente de un mes con 20 años y ya les hemos alcanzado esos términos de referencia en todo caso presidente como tomaría yo la palabra de la señora Don Quirota que es el presidente congreso de la empresa él me ha manifestado de que ellos se están evaluando lógicamente están haciendo una evaluación más detallada porque quieren ver realmente cuál es el esfuerzo del tiempo del tráfico que nos basta para mantener a los estudios y yo supongo que el día del tráfico no hay mejores noticias como dirán si son realmente son para los inversores o qué fondos que la empresa está comprometiendo para el financiamiento de lo que falta el estudio ya fue aprobado ya fue aprobado ha sido aprobado de ahí tenemos que trabajar el tema del expediente como dice el ingeniero cosas correctas son cosas mal hechas y lo otro es ir paso a paso y hacer un buen proyecto por eso me parece interesante y buena la solución de una reunión entre autoridades que vayan al señor alcalde que vayan a los señores espectadores que esté el ingeniero o parte de la región de la región y a definir el tema que se ha ido conversando como lo expresa el ingeniero ha habido reuniones hay interés de nuestra parte el señor alcalde ha participado en una de estas reuniones en la oficina de Renales y Lima lo ha expresado había el financiamiento hable de comentarlo que ya el 65% del financiamiento no lo va a sacar pero yo dije que no responde a los cercanos de referencia que ha enviado para que los especialistas que sean los mejores entonces en ese sentido me parece saludable su propuesta y alcalde le parece bien el día 3 de diciembre martes 3 de diciembre entonces el señor alcalde y los mandos que sean los espectadores y la consejera puedan participar el miércoles 3 lunes 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 3 yo creo que podría ser la ley de la mañana 11 de la mañana en la hora o sea dejamos algo para que el señor pueda llamar el público claro en todo caso un hijo con cada uno en la noche por 12 de la mañana y ahora por 12 de la mañana por 12 de la mañana ya me diré el señor alcalde dispermita porque no son de la mañana como se llamaron los espectadores entonces por 12 de la mañana que han venido que han venido desde nuestra tierra calientes representantes de la subaca quiero agradecerles que de nosotros el presidente y el gobierno regional han dejado un minuto de poder estar detrás de este proyecto pero sí quiero que sepan también que hubo un pequeño digamos inconveniente o contradicción reciente de las ampliaciones del tema del desesparcadero que fue primero una primera parte se inició con un trapo y luego se amplió eso fue lo que se produjo en la demora lo que produjo en la demora y hay que aclararlo y hay que aclararlo para que las cosas vayan bien que incluso hemos tenido dos audiencias donde hubieron algunas cositas que a mí personalmente como que no me gustaron pero hasta ahí avanzamos muchísimo que a ustedes les consta avanzamos mucho y fueron los estudios de presto actividad los que se aprobaron ahora voy a retomar nuevamente juntamente con el presidente y con el alcalde el liderazgo de este tema y no parar hasta cuando se concluya quiero proponer lo siguiente ya tenemos el hospital regional Paracayete ya tenemos muchas obras Paracayete la universidad los estudios del buen paso nos va a confrontar el desemparcadero esto yo quiero decirle a señores Jefferson de la OPI no me acuerdo mucho porque la verdad no lo molesto yo confío mucho en el liderazgo de nuestro presidente sé que muchos representantes de provincia siempre están atrás de ustedes yo confío muchísimo pero quiero decirle lo siguiente nosotros no podemos esperar mucho tiempo si la empresa privada no va a asumir esta responsabilidad a pesar de que ya ellos habían mantenido su palabra por un acuerdo con los pescadores tampoco podemos esperar todo el tiempo del mundo porque hay pescadores que muchas veces en una reunión están enfermos y dicen que yo solamente quiero morir tranquilo viendo ese desemparcadero yo no voy a esperar como representante de nuestra provincia para que pase eso señores funcionarios mi propuesta presidente es que si después de esta reunión la no asume ya esa responsabilidad pedirle a usted quiero recubrir a su generosidad y a esa palabra esmeñada que usted tiene con nuestra provincia y con todas las provincias de la región que por iniciativa de presidencia pueda usted inyectar la expansión de la economía y se realice definitivamente el estudio de factibilidad del desemparcadero con Perú el DG o simple el DG pero que se sepa y también que el gobierno regional está tomando la decisión ya de construir ese desemparcadero si no pasamos esta valla presidente no vamos a poder llegar en tiempo la verdad que es simplemente pasa a pasa sin poderlo atrapar así que yo le pido presidente que podamos hacer eso algo más que yo le dije presidente y lo siguiente en Cáñez existe un coordinador zonal que esté siempre representando a su despacho pero si hay una consejera yo creo que mínimamente a todos los funcionarios un correo para que se sepa qué es lo que está sucediendo con las horas de taller y yo poder coordinar con los alcaldes y yo poder llevar la voz del gobierno regional sé que mi función es fiscalizarlo sé que mi función es normativa pero eso no significa que todos pongamos la mano para poder trabajar juntamente esta semana el día domingo se ha llevado a cabo un evento importantísimo que es el evento de las escuelas y de las academias deportivas es un programa que lleva la bandera del gobierno regional en lo que es educación sin embargo para hablar no puede contar con el apoyo de los ciudadanos azul yo sé que de repente no han podido pero yo les pido presidente que todos unidos podamos trabajar y podamos hacerlo bien por los ciudadanos de la provincia de la gente y todas las personas y demás yo sé que usted va a funcionar este tema y después del lunes que yo voy a estar presente en esa reunión le digo a todos los pescadores de su pata voy a retomar el trabajo con ustedes hasta conseguir ese de su patadero que haya construido decirles que a ver si nos puede de repente con su palabra comprometernos hasta que nos pueda agradecer hoy agradecemos a nuestra consejera agradecemos a nuestra consejera señor alcalde a nuestros hermanos pescadores el compromiso está y en la historia de mi vida personal y política jamás he traicionado mi palabra y jamás he dejado algo que tiene si he dicho tal cosa se va a hacer el éxito de nuestra vida política de ahorrar la palabra hay un compromiso en todo en el azul yo lo he dicho cuando fui yo lo reitero ah que llego a Somazul me siento como en casa por el cariño el aprecio lo mismo que siento en Barranca en todas las comunidades hay mucho cariño hay mucho aprecio y siempre desde que fui candidato a la alcaldía provincial que me recibieron con los brazos abiertos yo le prometí la ambulancia para Somazul cumplí con esto hoy estoy prometiendo un proyecto grande que es ese marcadero lo ha dicho el alcalde de repente no hay otras obras pero son bastantes millones que se van a tener que invertir por lo tanto en esta primera parte ya la OVIC aprobó lo que no existía después de esa reunión se acuerda que yo le dije dos veces de plazo vamos a hablar de tres veces a los señores se trabajó la inversión y ya se aprobó ahora falta el financiamiento mayor el financiamiento mayor manda los plazos y los tiempos que se está activado en el caso el tema es claro lo que plantea es la consejera estoy totalmente de acuerdo si Perú y sigue este día martes se pone medio sabroso especial habrá que matar los despacios y la inversión tendría que asumir el financiamiento y creo que por eso cuatrocientos mil o cuatrocientos mil así se hará pero la palabra es de que le damos el azul y esta obra se va a dar de todas las manifestaciones Muchísimas gracias señor presidente muchísimas gracias por tejer muchísimas gracias a usted funcionario el que le habla es que le comunicó a la doctora que una persona con 45 años de servicio que le ha dado al mal soy la persona soy operador de corazón ni quisiera morir viéndome en ese embajero para mi pueblo señor presidente muchísimas gracias yo quiero agradecer al señor alcalde que a mis hermanos es que tiene que retornar a San Rosario que me gustaría de repente haber compartido pero tenemos la verdad que hoy día una quinta bastante apretada siempre como digo siempre que llegaba a San Rosario es 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 hay mucho cariño la gente está buena y está doble y es un sueño de actos repito alcalde que tenemos que trabajar en este proyecto el día más siempre la reunión estará la consejera el señor quien estará en representación de la región la reunión va a ser en Canarias 18-17 donde ya usted conoce ojalá que mis hermanos pecadores puedan estar presentes también para que escuchen los avances que alegra que estén acá que alegra esa preocupación que la tenemos nosotros pero que también la tienen que también la tienen ustedes estimados hermanos pecadores estimados alcaldes y también aprovechamos está llegando mientras despedimos a los fracales también damos la bienvenida que pase por favor yo sé que los fracales no son un minuto va a partir que pase el almuerzo para que lo almuerzo por favor el almuerzo el almuerzo por favor hoy damos la más breve bienvenida a los fracales que se reporta ahora y recibimos el almuerzo que se ha cambiado que se ha cambiado ahora que se ha cambiado el almuerzo como se va a pagar el almuerzo no el almuerzo no chiquitito Un saludo. Un saludo.